Desde que yo estaba en el escuadrón me di cuenta que mucha gente hacía el tejido de araña de formas diferentes y nunca pude conocer todas las maneras que había, pero esta es la forma que yo usaba. Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal si es que todavía no lo haces, activa la campanita de notificaciones y regálame un pulgar arriba y vamos a ver la combinación de tejido de araña con tejido de cama. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva experiencia. Lo primero que tenemos que hacer es tener una base cuadrada, puede ser una base cuadrada o una base triangular. Finalmente la forma del tejido nos lo va a dar el mismo tejido. Y bueno, lo que sigue es formar un círculo, yo lo voy a hacer con este pedo de serrafia, lo voy a dejar de este tamaño. Lo uní con un nuevo cuadrado y bueno, aquí tengo el círculo ya, este va a ser el centro de nuestro tejido. Lo que sigue es que lo voy a colocar aquí en el centro con tensores con la misma rafia. Es muy importante aclarar que estos tensores los vamos a quitar, no se van a quedar fijos aquí, pero nos van a servir para que el centro no se esté moviendo constantemente. En primera instancia tomó una forma triangular, pero no se preocupen, no va a quedar de esa forma. Ahorita van a ver por qué. Yo estoy separando siete brazadas de rafia para iniciar con esta cantidad, hacer el ochavado. Estas siete brazadas las voy a hacer en una bola pequeña, de tal forma que me permita su maniobrabilidad. Ya que la tengo así, voy a iniciar a hacer el ochavado. Comienzo en un extremo con el nuevo vallestrinque. Y vamos a hacer ochavado, tal cual, como hacemos el ochavado en cualquier tejido de cama. Vamos a hacer ochavado con, entre lo que es la base y el centro. Entonces, vamos a, así. Vamos a darle seis vueltas de ochavado en cada lado. ¿Ves? Recuerda que el ochavado tiene que quedar lo suficientemente flojo para que podamos trazar las líneas. ¿Ves? ¿Ves? La sexta la voy a pasar entre los ángulos del amarre. Y continúo las otras seis de este lado. ¿Ves? ¿Ves? Este por ser un costado, se está cayendo, se está bajando. Hay que tratar de mantenerlo lo más arriba posible. Uno, seis, cuatro. ¿Ves? 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 El sexto por el ángulo. Vamos a tratar de aguardar. Que quede flojo. Me va a faltar rafia, pero ahorita la anexamos más. No pasa nada. ¿Ves? Se nos acabó la rafia, vamos a ponerle siete más. Uno, dos, tres. Con seis más. Con seis más. Ahora sí, continuamos. Uno, dos, tres, cuatro. Y la sexta por el ángulo de la mano. Y vamos por el último lado. Uno, dos. Y terminamos con otro nudo vallestrinque. Y ya una vez que lo tenemos así, ya podemos quitar las primeras líneas que colocamos para que el centro se fijara. Y ya una vez que lo tenemos así, ya podemos quitar las primeras líneas que colocamos para que el centro se fijara. Y ya una vez que lo tenemos así, ya podemos quitar las primeras líneas que colocamos para que el centro se fijara. Y bueno, vamos a tomar la primera línea, o sea, de donde viene el nudo vallestrinque, junto con el último. Y vamos a hacer un nudito simple aquí. Y vamos a unir esas dos cuerdas. Vamos a dejar un poquito de extremo para poder cerrar con nudo cuadrado la siguiente vuelta. Luego vamos a ir uniendo en triángulos, tal cual el tejido de cama. Ahora, las siguientes dos, es decir, la continuidad de la primera con la que sigue, formando el triángulo. Aquí, al igual que en el tejido de cama, lo más probable es que te queden los triángulos muy aguados, porque apenas estamos iniciando. Y es normal. Eso sí, esta línea que tiene que pasar tiene que ir lo más tensa posible, para que al momento de ir aumentando las líneas, el tejido se piense. Y ¡Suscríbete! Aquí como está colgado evidentemente Es extremadamente flojo Pero ya una vez que se tensa todo Va a ser otra la historia Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Ya para cerrar Unimos con un nudo cuadrado Con el primer trazo Ya tenemos la primera línea Con otra versada de rafia Voy a iniciar la segunda vuelta Con los siguientes triángulos Y lo mismo Y ya está Y ya está Gracias. 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 Siempre los primeros trazos de un tejido es complicado, las primeras dos, tres líneas son complicadas porque el tejido de lo chavado está muy flojo y uno puede perder la perspectiva. Pero bueno, haciendo las cosas con cuidado sí sale. Ya hay que aprovechar la ventana del centro para poder hacer los movimientos. Con esto estoy cerrando ya la segunda línea. Vamos por la que sigue. Vamos otra vez a tomar la primera con la última. Exactamente lo mismo que hace rato. Aunque todavía está muy flojo pero ya podemos empezar a definir los triángulos. Vamos. Un momento que me va a faltar rápido. Vale. Ahorita veamos cómo lo suponemos. Vamos. 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 Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. En este punto todavía se ve floja. Bastante floja. Pero con unas cuantas líneas más se componen. Entonces vamos a seguir con la primera línea y la que sigue Ya en esta línea se empieza a pensar un poco más Y empieza a tomar forma Otro detalle que le está pasando a esto es que esta no tiene la suficiente firmeza Entonces está bailando bastante Y se empieza a tensar y eso es muy bueno Conforme vamos avanzando se va volviendo más sencillo hacer el trazo de la línea Ya se empieza a ver bien, ¿no? Volvamos a tomar el primero y el último 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 Ya que se empieza a tensar así es bueno Porque esto va a empezar a jalar Las orillas del centro Vamos a ver si puede caber una línea más Aunque aquí ya se ve muy apretado Pero vamos a tratar de ponerle una línea más Me gusta mucho cuando ya se empieza a tensar Como que es un reto más El tejido Aunque aparentemente ya se ve tenso Apenas lleva cinco líneas Y recuerda que para un tejido de cama Siempre tiene que ser número par Para que no se terminen viendo estos cuadros Así es que Aunque sí Aquí ya se ve bastante tenso Pero hay que meterle una línea más Y además es necesario meterle la otra línea Porque Aunque tiene zonas ya muy tensas Aquí se sigue viendo un poco aguado Aquí hay zonas donde todavía no Entonces pues vamos a tensarlo todavía un poco más Vamos a iniciar con la primera y la segunda línea Y sí Aquí ya está bastante tenso Y ya se siente bastante tenso Siempre se puede tensar Aquí está lo interesante Vamos a juntar Niñas que están muy muy lejanas Y esto va a ayudar A que todo el tejido se tense De hecho si se dan cuenta El cuadro ya empieza A salirse de forma Por la tensión Eso es Yo creo que en los tejidos Es la parte que más me gusta Cuando hay que tensarlo Si te das cuenta Ya empieza a tomar forma De aquí Que es la primera parte Donde estaba más flojo Esta zonas ya parece imposible Pero lo vamos a lograr Como siempre logramos todo Si se puede Ya esta es la zona definitivamente más difícil Otra línea ya no cabría Y de hecho me va a faltar rápido Tendré que ponerle más rápido Tendré que ponerle más rápido Si ya estando así de tenso Ya es difícil Entonces es parte del reto Es parte del reto Bueno, acuérdate que hay que vencer lo difícil siempre Procura que en tu construcción Procura que en tu construcción La base en donde vas a realizar el tejido de araña Este bien sujeta a las bases Para que no se esté moviendo Para que no se esté moviendo así como se está moviendo a mí ahorita Si le puse más rafia Y me va a hacer falta un poquito Tal vez Solo tal vez Ya está muy difícil acumular la tensión aquí Ya estoy terminando Híjole Híjole Me va a faltar rafia Solamente para el cierre final Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Mira Me falta este pedacito de rafia nada más Un poquito ¿Qué podemos hacer? Me falta este pedacito de rafia nada más Bien, pues este es el resultado final De cómo me quedo ahorita Cuando se hace bajo este sistema Es muy probable que siempre te queden nuditos aquí Porque es en donde vamos a unir las líneas por individual Hay algunas personas que hacen una sola línea De forma espiral De tal manera que no quedan este tipo de nudos ¿Qué uso le puedes dar en el campamento? Bueno Lo puedes usar como ventana Como prueba de tiro al blanco Con un balón Para atinarle al centro Lo puedes ocupar también en la letrina Como asiento Ya te imaginarás para qué es este orificio En fin, lo puedes utilizar para todo lo que tú quieras Déjame saber aquí abajo en los comentarios Si es que tú ya conocías este tejido O si es que tú lo haces también con tejido de cama La mezcla de tejido de araña con tejido de cama Pues muchísimas gracias por acompañarme Antes de terminar Te invito a que te suscribas al canal Si es que todavía no lo haces Activa la campanita de notificaciones Y regálame un pulgar arriba Y recuerda Que si has encontrado valor en este contenido Compártelo a quien sepas Que le va a ser de mucha utilidad Muchísimas gracias Y nos vemos hasta la próxima ¡Experiencia! ¡Gracias!